La vida no es así Y la vida no es así Es más espina que rosa Se vive en un sin vivir Es más espina que rosa Se vive en un sin vivir Píntala como tú quieras A tu forma y tu manera Pero no vayas a olvidar Que la vida pasajera Igual que viene se va La pista con alegría Y con ganas de reír Y con ganas de reír La pista con alegría Y con ganas de reír La pista con alegría Y con ganas de reír Y con ganas de reír El que ganó la partida El que se siente feliz El que ganó la partida El que se siente feliz Píntala como tú quieras A tu forma y tu manera Pero no vayas a olvidar Que la vida pasajera Igual que viene se va La pista con fantasía El que nace soñador El que nace soñador La pista con fantasía El que nace soñador La pista con fantasía El que nace soñador El que nace soñador El que su vida daría Por culpa del corazón El que su vida daría Con culpa del corazón Píntala como tú quieras A tu forma y tu manera Pero no vas a olvidar Que la vida es pasajera Igual que viene se va La pinta según la mire En su lienzo el pintó En su lienzo el pintó La pinta según la mire En su lienzo el pintó La pinta según la mire En su lienzo el pintó El zuliezo es el pistón Aunque por ella suspire Por no ligar su color Aunque por ella suspire Por no ligar su color Píntala como tú quieras A tu forma y tu manera Pero no vas a olvidar Que la vida es pasajera Igual que viene se va ¡Gracias!